Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En el vídeo de hoy vamos a ver acciones del IBEX desde ACCIONA hasta Grifols. ¡Comenzamos! Aquí tenemos el gráfico de ACCIONA, que es una de las mejores acciones del IBEX, y es que ya estamos cerca de máximos históricos, cerca del nivel de 172,70 aproximadamente. Desde ahí se inició una corrección, se perdieron los mínimos de este rectángulo, se perdieron también los mínimos de este, pero fíjate que aquí forma un envolvente, a partir de ahí viene un rebote a la media, en la media corrige el precio y de nuevo vuelve a formar un envolvente prácticamente igual que la primera. A partir de ahí vino este último rebote. Ahora, primera zona de resistencia, los 165,3 y después ya los 172,7. Primera zona de soporte, la media de 200 sesiones y después ya los mínimos de las envolventes, en los 135,7 y en los 128,6. Nos vamos a Acerinox. Un Acerinox que ya hace tiempo que te comentaba esta importante zona de resistencia en el entorno de los 12,36, 13 euros, te decía que era una zona muy complicada de batir. De hecho, desde aquí ha venido corrigiendo el precio, perdió el último mínimo relevante y ahora mismo no tiene ninguna estructura activada. Media de 200 sesiones está ya girándose a la baja, por lo que ahora mismo no me resulta interesante para invertir. Primera resistencia, la directriz que une máximos, primera zona de soporte, los mínimos anuales. Nos vamos a ACS, que si vamos al TIC, aquí habría anulado esta figura de doble suelo, aunque también en vídeos anteriores te comentaba que tenía esta figura de doble techo hacia niveles de 18,79. Por tanto, repito un poco lo mismo, cuando hay figuras contrapuestas, que una mira en una dirección y otra mira en otra, lo razonable es mantenerse al margen. Ahora, nos vamos a Aena, que está demostrando mucha fortaleza últimamente. Parece que quiere realizar una vuelta en V de esta última caída. Fíjate además aquí, esta isla es un signo bastante positivo y tiene primera zona de resistencia, los 156,25 y después ya la siguiente zona a tener en cuenta sería este hueco bajista que dio inicio a la caída del coronavirus. En cuanto a soportes, tendríamos la media de 200 y los 121,90 euros. Nos vamos a Amadeus, que de momento no ha podido con la resistencia que conforma la directriz que une máximos y como positivo es que ha reaccionado desde el 61,8 de la última subida, desde esta zona de 49,63. Aquí el año pasado todavía ha dibujado una divergencia alcista a partir de ahí vienen subidas y ahora de nuevo ha reaccionado el precio al alza. En caso de que pierda esta zona sería una señal bastante negativa y recordamos que todavía tiene pendiente el objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 68,02. En caso de superar los 66,54 activaría un segundo impulso alcista. Nos vamos a la siguiente acción, ArcelorMittal, que tras superar esta gran resistencia de largo plazo se ha venido un poquito abajo. Tiene la media de 200 sesiones plana. Podríamos hablar de una especie de canal descendente roto al alza hacia niveles de 34,88. Aquí el nivel realmente importante que no debería de perder sería los 23,56 por ser el último mínimo relevante. En caso de que pierda esta zona perdería la inercia alcista. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Almiral, que está realizando el segundo ataque a la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de superar esta resistencia. Fíjate que aquí era soporte y ahora está funcionando de resistencia y sobre todo veremos si es capaz de que la media se gire al alza. Primera zona de soporte la tendríamos aquí en los 11,53 euros. Nos vamos a Bank Inter, que está reaccionando muy bien desde el último mínimo relevante, desde la zona de los 4 euros. Podríamos hablar también de un posible primer impulso y en caso de que supere los 6,07 activaría un segundo impulso alcista Fibonacci. Zona de soporte bastante clara, zona de 4 euros, 3,99, 4 euros. Zona de resistencia, los 6,07. Nos vamos a Bank Sabadell, que está en una tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes. El último mínimo relevante lo tendríamos en los 0,53, el último máximo relevante en los 0,94. No tiene ninguna estructura clara, pero mientras vaya respetando los mínimos, seguirá con inercia alcista. Nos vamos a CaixaBank. Bueno, en CaixaBank ya llovió bastante desde que habíamos avisado de una divergencia alcista en el canal. Aquí esta pequeña divergencia, a partir de ahí vino una fuerte subida, donde además, superando el nivel de 2,87, activó un segundo impulso alcista. Este segundo impulso alcista lo podemos dar por anulado, porque esta última corrección habría profundizado demasiado. Sin embargo, sigue en tendencia alcista, porque está respetando el último mínimo relevante, que sería el mínimo de la divergencia en este entorno de 2,21 aproximadamente. En cuanto a resistencia, extendería la primera resistencia en los 3,42. En caso de superar esta zona, la siguiente zona importante de resistencia estaría en el entorno de los 3,79, 3,91. Esta zona sombreada amarilla, que entre el 2017 y 2018 ya funcionó varias veces de resistencia. Por tanto, CaixaBank en tendencia alcista tiene ya los soportes muy alejados. En caso de superar los 3,42, el siguiente mínimo relevante a tener en cuenta ya estaría en la zona de 2,45. Nos vamos a BBVA, que está reaccionando desde prácticamente el 50% de esta última subida. Ahora mismo está en una posible zona de resistencia. Conformada por la media de 200 sesiones, después tendría como resistencia los 6,11 y los 6,30. En caso de superar la zona de 6,30, activaría un segundo impulso alcista, aunque tendría posteriormente todavía más obstáculos por el camino. El primero en los 6,75 aproximadamente y después en los 7,39. No es una acción que ahora mismo me llame demasiado. Nos vamos a Celnex, que continúa en proceso de rebote. Podríamos trazar aquí una directriz que une mínimos como primera zona de soporte, trazando una paralela casi no saldría un canal. No sería un canal demasiado claro, pero bueno, para tener algo como referencia, pues podríamos dibujarlo. Eso sí, la directriz que une mínimos parece más clara. Zona de resistencia importante, la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Si nos vamos a un gráfico semanal, cuando estábamos aquí abajo te decía que en semanal estábamos muy cerca del mínimo relevante de largo plazo, aquí en esta zona de 36,27 y que había dos opciones. Una era comprar con un stop por debajo de los 36,27 y la segunda opción era esperar a que en diario te formas alguna estructura. La opción de comprar prácticamente mínimos te daba una ecuación beneficio-resgo bastante importante. La opción esperando a que forma alguna estructura, pues la ventaja es que tendría mayores garantías de éxito. Ahora nos vamos a la siguiente acción, nos vamos hacia Automotive, que aquí en esta zona te decía que se podía vigilar para comprar buscando de objetivo máximos en la zona de 29,30. Estuvo cerca de llegar a esta zona de máximos, pero se vino abajo. Perdió el nivel de 23,46, esto fue la primera señal negativa y después, tras perder los 20,50, dio una nueva señal negativa. Además, ahora la media de 200 sesiones está girada a la baja, no tiene ninguna estructura activada, por lo que yo ahora mismo estaría fuera de este valor. Nos vamos a Enagás, que recordamos que tiene objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 22,31. Tiene primera zona de resistencia, los 20,75. Primera zona de soporte, los 17,73 euros. Nos vamos a Fluidra, donde aquí arriba te decía que no era timing de compra, que había que esperar una corrección proporcional a toda esta subida. Había subido bastante vertical sin apenas corregir y la corrección ya se ha dado al 50% de toda la subida. Por aquí abajo te decía que se podía comprar con stop loss por debajo de los 19,34, por debajo del 61,8 de toda la subida y la otra opción era esperar a que formase alguna estructura, es decir, te daba dos alternativas al igual que en Celnex. Ahora mismo está en proceso de rebote. Si continúa la subida, un nivel de resistencia importante sería esta zona sombreada, donde antes era soporte y ahora pudiera funcionar de resistencia, además de la media de 200 sesiones que está en fase descendente y de la directriz que une máximos. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a Endesa, que está un tanto aburrida entre la zona de 12,83 y 22,30, media de 200 sesiones ligeramente en fase descendente. Sería importante que no perdiera los 16,44 por ser el 61,8 de esta subida. Primera zona de resistencia a la media y los 20,30 euros. Nos vamos a Ferrovial, que tras perder los soportes comentados en vídeos anteriores, protagonizó caídas, pero ahora está reaccionando muy bien desde la media de 200 sesiones en semanal. Ahora bien, si te fijas tendría una divergencia bajista activada. Aquí vemos máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Se pierde los 24,47 y activa divergencia bajista, que todavía no estaría cumplida. Por tanto, aquí no está muy clara la cosa, porque por un lado está demostrando fortaleza con estas velas semanales, pero por otro lado tendría la divergencia bajista. Por tanto, yo aquí no haría absolutamente nada. Nos vamos a Grifols, que sigue con la media de 200 sesiones en fase descendente y ya el siguiente nivel de resistencia lo tendría en los 17,64. Sería importante superar esta zona y que la media de 200 sesiones empezase a girarse al alza y a funcionar de soporte. Mientras tanto, yo no tocaría esta acción. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo y buenas inversiones.